Música Es muy vergonzoso todo esto, nada más imaginaros que hay más de 1300 elementos en todo el estado que han sido retirados de las corporaciones. Algo que nos queda claro es que los mandos superiores no están solapando nada, hasta no solapan y no tienen protección como acostumbraba a ser. Que bueno, son detenidos, pero esto es una llamada de atención, un foco rojo a todos los mandos, pues para que pongan atención en su gente, ¿verdad? Y puedan estar en un momento dado a quien le toca revisar la manera de vivir, bueno pues que averigüen cómo esos elementos con un sueldo determinado viven de manera pues que difícilmente podrían hacerlo. Y bueno, esperemos pues que esto sea nada más la punta de la hebra y le sigan y todos los elementos que anden mal, bueno pues sean separados de su cargo y pero sobre todo que sean procesados, ¿verdad? Bueno, en ese caso es lamentable la participación de elementos de la policía municipal, sin embargo aquí lo trascendente es la detención de todos estos delincuentes, porque realmente no son policías en este caso de estos dos elementos, uno que fue detenido juntamente con los delincuentes. Pero bueno, aquí fundamentalmente es lo que hemos venido comentando. El combate al crimen se está realizando en Baja California, se están deteniendo a los participantes de estos hechos de alto impacto también para la sociedad. Pero aquí otro de los aspectos que se ha venido realizando es el saneamiento de las corporaciones policiales. Y bueno, al tener mayores controles y mayores filtros al interior de las corporaciones es como se van a ir separando estos elementos y no únicamente que queden en las calles para que vuelvan a delinquir, sino que queden procesados y sean sentenciados por los hechos delictivos en los que hayan participado. Y bueno, ya en este caso el director de seguridad pública municipal, Alonso, les podrá comentar ya a detalle también, sobre todo porque son elementos municipales, la participación de los mismos. Señor, ¿qué es lo que está haciendo la secretaría para combatir este tipo de que no sé o hay control por parte de la secretaría en estas corporaciones? Sí, por eso hablábamos nosotros de un fortalecimiento institucional de todas estas corporaciones de policía, todas las estatales y todas las municipales de los cinco municipios de la entidad. Y bueno, aquí en esto hemos venido transitando en que realmente se vaya saneando el interior de las corporaciones, pero también ir fortaleciendo los mecanismos de selección y reclutamiento de nuevos elementos y sobre los activos, ir realizando las evaluaciones de control de confianza, pero una de las más importantes son las evaluaciones de entorno social para saber cómo viven y cuál es el perfil de todos y cada uno de los policías activos, ¿no? Y en esa medida, bueno, se van a ir saneando estas corporaciones. Es responsabilidad de cada mando adecuarse y ejercer los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública que conformamos y el Sistema Estatal de Seguridad Pública que estamos realizando en Baja California. Y uno de los lineamientos es precisamente la depuración de todas las corporaciones de policía y el fortalecimiento de las mismas, ¿no? Los elementos de las corporaciones policíacas son elementos que aceptaron servir a la sociedad y no servirse de ella, pero es doblemente traidor aquel que teniendo placa, teniendo una pistola y teniendo información, nos agrede como ciudadanos. Entonces, pues ya basta, ¿no? Yo creo que los que son buenos, que son la mayoría, eso nos queda muy claro, pues tienen que comenzar a cerrarle el paso a estos elementos.